Él nos va a contar un testimonio, porque siempre nos gusta tener en primera persona la voz, que significa una recuperación, que todo es posible, la luz de esperanza. Y después vamos a hablar con gente de la pastoral, que la verdad que trabaja mucho con las familias en diferentes instituciones de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien, Marcela, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo vivís este día? Muy bien, la verdad que muy feliz, libre, por fin. Siempre digo, uno cuando realiza un proceso de sanación y demás, fui adicto 15 años a la cocaína, uno pierde la libertad, la capacidad volitiva, la fuerza, la voluntad se pierde, se rompe por completo. ¿Cómo era en ese momento tu vida? Mi vida era, nunca más pude hacer las cosas porque quería, cada cosa era automática, me ponía metas cortas y ya era imposible cumplirlas cuando estaba en pleno consumo ya. ¿Cuando arrancaste, qué edad tenías? Y arranqué más o menos como a los 18 años aproximadamente. ¿Y por qué motivo? Mirá, pensé que eran muchos motivos y en esta caminata que hice en Facenda, que fue el proceso que salvó mi vida dentro de estas instituciones, las que vos nombrabas, descubrí en realidad a través de una herramienta que se llama Caja Negra, que bueno, que hay heridas, ¿no? Cuando uno es chico de los 0 a los 7, 8 años más o menos, y encontré una herida de abandono muy grande, que bueno, obviamente mi cerebro la escondió como para defenderme, y bueno, yo empecé a vivir la vida en base a esa herida, no era yo real, no era libre. Y cuando encontré esta herida, la acepté, la saludé, le di la bienvenida, que fue un abandono cuando yo tenía 5 años, y bueno, mi vida cambió por completo, porque como siempre digo yo, este proceso que hice Facenda va a la raíz del problema, no me sustituyen una droga por otra, siempre decimos la ilegal por la legal, pastillas y demás en absoluto. Pude dejar al cabo de 20 días en este proceso, todas las pastillas psiquiátricas que yo tomaba. ¿Y vos habías entrado en este proceso, digamos, las drogas habrás comenzado con otras, habrás terminado con la cocaína como muy fuerte? ¿Cómo era tu vida en ese momento? A ver, ¿qué nos puede hacer? Siempre digo, uno empieza con, a ver, con la automanipulación, ¿no es cierto? No, si es un cigarrillo y nada más, ¿qué puede hacer esto? O si es un porrito, total es natural. No pasa nada. No pasa nada. Y no, son todas excusas, son todas mentiras que uno mismo se dice y se las cree que eso es lo peor. Entonces uno no acepta el cambio porque uno se cree la mentira que se dice y vas continuando y cada vez se hace un uso más indebido de la sustancia. Y ya en un momento cuando consumía tanta marihuana no me podía levantar de la cama, de cómo tanto que bajaba y empecé a utilizar la cocaína para salir adelante del efecto que me hacía la marihuana. Entonces en definitiva después de la cocaína empecé a meter al alcohol para bajar un poco del efecto tan alto que me daba la cocaína y ahí empezaba después un revolotejo de sustancias, empezaron las pastillas psiquiátricas y demás. Entonces como... ¿Cómo era tu vida en ese momento? Mi muerte, ¿cómo era? ¿Tu muerte? ¿Lo que vos sentís? Una muerte lenta. Perdí la capacidad, la fuerza de voluntad para hacer cualquier cosa que me proponía. Tenía a mi mujer y le decía, qué sé yo, por darte un ejemplo, primero era una meta no tan larga. O sea, pasado mañana vamos al cine, mañana estaba muerto, tirado en la cama, no podía hacer nada. Después puse a poner cada vez metas más cortas y también inllegables. Más tarde vamos al parque y yo más tarde iba a comprar una gaseosa, me consumía y me perdía tampoco. Y te quedabas encerrado. Y te vas encerrando, claro, en vos mismo y te quedás solo. Pero vos elegís la soledad, ¿no? No es que te dejen solo, te dejás solo. ¿Y cuál es el mensaje que le podés dar a esa gente que seguramente nos está mirando y que decís, no se puede? ¿Cómo le decís que se puede? ¿Y por dónde tienen que arrancar? Se puede porque estoy acá contándotelo con todo este testimonio que te di de mi vida pasada. Y se puede haciendo un proceso, no cambiando una droga por otra. Y bueno, después obviamente uno descubre que no sos el ser superior, ¿no es cierto? Siempre hay un ser superior. En mi caso fue Dios, lo encontré en la facenda. Y manejándonos ahí en esta caminata que es de un año con la vivencia del Evangelio, no se trata de leer nada más la Biblia, la palabra, sino ponerla en práctica. Mucho más ponerla en práctica. Bueno, hoy estamos acá en este café, sos mozo de este café. No, estoy a cargo de este lugar. Estás a cargo de este lugar. No sé por qué te dije mozo. No, no, además sí soy mozo, pero estoy a cargo de este lugar. Y bueno, la dueña está acá sentada por ahí atrás. Marcela. Es una amiga mía que era clienta mía de un negocio que yo tenía antes, otro café, que lo perdí justamente por el consumo. Y hoy esa clienta, que nos hicimos amigos, me dio la posibilidad de hacerme cargo de este lugar. Y bueno, ahí está el hecho concreto de que se puede. A ver, por supuesto que esta vida nueva exige renuncias, exige un cambio constante, porque realmente uno deja de hacer lo que quiere. Hoy digo siempre, soy libre no porque hago lo que quiero, pero lo que hago, lo hago porque quiero. Al fin. Qué buen mensaje. Sí, Sergio, te escucho. No, bueno, a ver, es fundamental esto, se puede. Pero a ver, está el miedo, está la vergüenza a expresarlo, a contarlo. Pero, ¿cuál es el paso ese que hay que dar? Se lo digo a mi familia, tengo que ir a buscar ayuda a un profesional. ¿Cuál es el primer paso? Se puede, pero tengo miedo, tengo vergüenza del que dirán. Mira, ahí le vamos a preguntar. También está con nosotros Nancy Caballero y está Carolina, que en realidad son de la pastoral. Entonces, bueno, ellas trabajan y trabajan un montón tratando de buscar a aquellas personas que necesitan ayuda a través de diferentes instituciones, no solamente de la iglesia. Me pregunta Sergio, cuando estás en una situación complicada y hay que dar un paso, ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo pido ayuda? Esto es lo más difícil porque, como dice la gente de Narcóticos Anónimos, el primer paso es darme cuenta que tengo un problema. Y aunque parezca raro, es la parte más difícil que requiere de mucha autoestima y de mucha sinceridad con vos mismo, porque para sostener una adicción vos tenés que mentir mucho y te mentís a vos mismo. Entonces, ese primer paso, en muchos de los casos, lo da la persona. En muchos de los casos es la familia la que pide ayuda, pero si la persona no se involucra, entonces una vez que esa persona pidió ayuda, la pastoral de adicciones de la iglesia, que la idea es, como todas las pastorales especiales, estar en trinchera, como dice el padre Marcelo, estamos listos, ¿para qué? Para ofrecerle lo que hay, que no es muchísimo. ¿Ustedes cómo los ayudan y dónde los encuentran? Bueno, ahora Caro va a decir, por favor. Estamos en Instagram, que esa sería una manera de poder acercarse a nosotros. Es arroba pastoraladiccionesmza, ahí van a poder conectarse con nosotros. Estamos formados por bastantes instituciones, que todas van ayudando según el requerimiento de cada uno de los que se acercan. Como por ejemplo, cómo es el tratamiento, cómo es la contención. Acá hay una cosa que explicaba recién Andrés, hay una sola cuestión en común, son personas rotas, están rotas sus ilusiones, su proyecto de vida, su familia, sus negocios, el trabajo. Entonces, cada persona es un individuo y es diferente. Hay personas que salen desde Facenda, nosotros tenemos experiencias hermosas con la gente de Facenda, hay personas que les conviene más tal vez ir al hogar de Cristo, que lo tenemos en el Campo Papa, y otras personas en otros lugares. ¿Qué hacemos nosotros? Y nosotros ahí decimos, tomamos la vida como viene. La persona como viene, como está, nosotros no estamos ahí para enseñarles a vivir ni para juzgarlo, estamos para hacerles saber básicamente que el primer paso es darse cuenta, el segundo paso es confiar en que van a poder salir adelante. Muchas gracias. Nos vamos a quedar con esta imagen de Andrés, que estuvo 15 años ahí encerrado con todo el tema tan difícil que es cortar la libertad, porque él dijo, me quedé sin nada por mi contacto con las drogas. Y hoy lo ves acá, que pudo salir, que dijo un día, se dio cuenta él y dijo, bueno, corto esta situación, alguien vino, le dio trabajo, y hoy lo vemos acá trabajando, es un café que está justo enfrente al club de... al Tomba, en Godecruz, y ahí lo vemos contento, atendiendo. Así que, Andrés, dos segunditos, un mensaje final, decirle a todos los que te están viendo que estaban en tu situación, un mensaje. Un mensaje en particular, yo siempre digo que es difícil seguir a Dios, pero no seguirlo por experiencia propia es más difícil. Eso les puedo decir a todos. Gracias. 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 Gracias.